El máximo goleador de la Copa del Mundo, Ronaldo Nazario de Lima, se convirtió en rey del Carnaval de Sao Paulo en su segundo día de desfiles. Cinco carrozas alegóricas y 2.500 bailarines representaron las etapas de la vida de O Fenómeno. La encargada, la comparsa del Corinthians, el club de fútbol más popular de Sao Paulo y último en la carrera del jugador. Al inicio del recorrido, las gallotas de la fidelidad, los seguidores del equipo que al son del samba recordaron los inicios de Ronaldo, un ser alado, iluminado, bendecido por el amor. Más atrás llegaba la carroza en la que el también exjugador del Real Madrid, Inter de Milán y Barcelona, entre otros, ya estaba coronado como rey del fútbol. El deporte rey volvió a ser en el segundo día del Carnaval paulistano uno de los principales motivos decorativos de disfraces y carrozas, donde no faltó la alusión a los tres balones de oro obtenidos por el 9 de Brasil. Y por fin aparecía la carroza con el gran homenajeado. Dorado de los pies a la cabeza, el futbolista llegó en un castillo acompañado de su novia, sus padres y sus hermanos. El momento cumbre cuando Ronaldo se marcó unos pasos de samba desde lo alto de su carroza, ovación cerrada en el zambódromo. Las cerca de 30.000 almas que abarrotaban el añenvi rompieron decidelios y posibles tedios en un país donde esa sensación prácticamente no existe.